Este programa es presentado por Isima. Isima y tú hacen cosas asombrosas. Muy buenos días, qué tal queridos amigos y amigas. Gracias por permitirnos un día más entrar a sus bellos hogares a través de las pantallas de Teleprogreso y con su programa Cocinando con Sandra Cáceres, siempre con el patrocinio de sus marcas amigas Isima y Chilos que le dan ese saborcito delicioso a sus preparados, sobre todo a las alitas picantitas que este día estaremos elaborando con pocos ingredientes, como siempre, muy económicos y muy fáciles de adquirir. Así que en este momento, precisamente, vamos de compras para tener todos nuestros ingredientes listos y elaborar nuestro facilito preparado de este día. Recuerda muy bien, alitas picantitas. Vamos de compras. Bueno, como se trata de un platillo picantito, vamos a elegir entre la amplia gama de nuestros chilitos de sus salsas Chilos, tenemos la salsita picante siracha con un toquecito oriental, también tenemos nuestra salsita picante embravecida muy, muy picantita, que contiene chile habanero y otra mezcla de vegetales, o podemos elegir nuestra salsita picante con chile tabasco clásico añejado, que le da también un picantito un poquito más suave que la salsa embravecida, así que yo creo que me llevo las tres. Vamos a darle al final el picante, una combinación sabrosísima. Ahora que ya tengo mis chiles de chilos, tenemos también ya las alitas de pollo, consomé de pollo o gallinita india. Recuerda muy bien, cualquiera de los dos que usted puede encontrar en el supermercado, puede utilizarlo para esta receta. Orégano, ajos, también tenemos la miel de abeja, que le va a dar ese toquecito dulcito muy original. Para la preparación de las alitas de pollo picantitas, vamos a necesitar dos libras de alitas de pollo, dos tubitos de consomé de pollo o gallinita indiaísima, una cucharada de chile chilos de su preferencia, media taza de salsa inglesa, dos dientes de ajo picados, dos cucharadas de miel de abeja, una cucharadita de orégano, aceite o supermargarina ísima, para saltear muy bien nuestras alitas picantitas de este día. Bueno, ya me encuentro preparando todos mis ingredientes para luego seguir con el fácil procedimiento de nuestras alitas picantitas. Espero que usted haya notado muy bien los ingredientes, porque después de pausa comercial, seguimos con la preparación de nuestro sencillo preparado. Recuerda muy bien, alitas picantes con sus productos Easy Mind Chilos. Ya regresamos.